hola amigos bienvenidos a su canal amanda es amor si ustedes se fijan este día nos venimos a comprar la colchoneta de abuelita celia pues ya queremos resolver ese caso gracias a una amiga pues que nos envió un dinero para comprarle su colchoneta y comprarle otras sorpresas más gracias a esa amiga de nueva york que dios le bendiga que le multiplique gracias por esa gran ayuda abuelita celia estará muy contenta y nosotros igual verdad rebuscándonos con los mejores precios para llevar ese regalo hasta su casita así es que acompañen los amigos buenas una nueva niña le manda poneme el bracito aquí por favor porque yo no puedo tener no esto no lo voy a saber no lo voy a saber vaya a ver ah y sabe para que es ese vaya yo lo voy a tener presente no abuelita ya a ver mire se lo han mandado para que la use no pero no luego porque abuelita esta es una almohadita suavecita para que ponga sus manitas o para que se la ponga aquí en medio de las piernitas como ya tenía un niño iba a tener una niña también es como una estrellita esta es la cama de la ni angelita miren y pues ahorita la pasamos para la cama de mi angelita para mi entra abuelita celia le traje miren unas almohadas ay que chola no descansado grandes miren y sabe quien se las manda si es una amiga de nueva york ay que beba si así duerme miren esta bien así abuelita esta bien si le duele porque esas dos piernas hoy anochecen así bien pegadas y eso me hace llorar para despegarle le duele si pero mire que bonita le quedo ahí en medio miren de las piernas ya va a descansar un poco si ya fue buena idea vamos a ver las demás cosas que le mandaron a la abuelita quizás aquí las vamos a poner esta es la canita de abuelita celia y hemos optado por arreglársela que bonita está quedando si quieres trabame lo de ese ya no le cabe a este miren amigo si se podía arreglar tenía remedio y la vamos a poner así más la hizo la niña azul la mamita ajá usted con la sofía entre las dos como los varones no quisieron hacer no es que eso sí es fíjese que nosotros nosotros lo que hemos querido con esto es de que ver de que que con poco trabajo se podía ver arreglado la cama bien bonito está quedando entonces dice que tiene tres hijos tres hijas tres y tres verdad ya tienen su hogar eso es cierto pero no sé que tan difícil podía haber sido colaborar un ratito aquí verdad fíjese que nosotros gastamos yo decía vamos a ocupar bastante de esta pita y había comprado tres libras costaron cuatro cincuenta las tres libras más un dólar de de clavos había gastado cinco cincuenta ajá pero en realidad como dos cincuenta se va a terminar gastando pues esa era la idea de ver que era más cuestión de voluntad de quererlo hacer que el gasto que se iba a hacer bueno pues recuerden que que hay que tiene su mando de su como si era chicar ¿verdad que sí? no, sí, eso es cierto sí, para hacer para poder ser de voluntad y le voy a decir ¿por qué? a nosotros nadie no da nada a nosotros nadie nos da nada nosotros salimos a hacer a ver quién necesita de nuestra ayuda y lo hacemos no, pero acordémonos que yo por eso no le cuento a las señas pues que hoy en la mañana orándole a Dios yo siempre me levanto orando y miren por ahí atrás ahí está ya van ahí está me dice que que la misma dice por tanto quisquiles que nosotros hemos que tenemos en el hogar dice y son los quisquiles tan ricos verdecitos así que esta cama ya va a quedar bien firme ya no va a parecer una hamaca ya no le va a doler yo le digo que demasiado porque fuiste mujer y hubieras sido hombre un hombre que ahí anda mire que hay mejor que no fue hombre porque no le hubiera ayudado pues sí los mismos le digo yo mejor que no fue hombre pues sí de qué le hubiera servido si porque miren la cama la niña Zulma dice que la hizo buena cama se fabricó eso es voluntad y hace cuánto la hizo si verdad porque ya estaba así hundida no si habían venido remendiendo la niña angelita le dio unas correas y las cosas y ahí venían remendándole no hay cualquier cosa se lo ponía si ahora está firme si está aguantado bueno un poquito más de refuerzo pero oye hay colchoneta ahí le mandaron porque igual cuando trajimos la sede de ruedas dijeron que iban a hacer una ramplita y nunca le hicieron los varones ajá y la niña angelita ahí en el video la tengo ay le voy a decir a mi hijo que me haga una ramplita aquí pero como no hay voluntad no se hizo pero creí que si les hubiera dicho no le hubieran ayudado si lo hubiéramos hecho a nosotros iban le picaron las hormigas abuelita le picaron las hormigas y no les avisó a ustedes bien vamos a ir a las voces a las noches y a todos las hipotas a verla pero estaba bien dormida que me sentía y por ello ay no no puedo dormir abuelita no siempre hay que lavarle las manitas en la noche también para que no las hormigas sienten el olor a comida saber si por eso le habían subido no han de haber picado bien los sueros se los tiene que tomar la veo más débil ahora la veo más débil quedó bien firme si está firme ya reforzamos bueno amigos ahorita vamos a hacer entrega de facturas por acá tengo la de casa comercial de un valor por 29 dólares por el colchón tenemos otra por acá la de la farmacia de un valor con 80 con 45 centavos tenemos otra que pasamos la ferretería por 5.48 por acá tenemos otra de 3 almohadas por acá por acá de un valor de 22 dólares así es que pues eso nos da un total 80.45 en la farmacia 21.99 de almohadas 5.48 en la ferretería 29 del colchón más 4 dólares que pasamos por ahí al mercado ustedes saben que siempre cuentas cabales amistades largas así es que eso hace un valor de 140.92 centavos chiles y tomates aquí le traemos abuelita Celia tomates grandes por ahí están le pusimos le compramos 2 almohadas 5 sueros el en sur la neobacina le compramos también un neobol sabón para que la laven para que le laven la llaga una caja de grasa si un jabón un jabón un jabón una caja completa hoy le compramos una caja ahí están las 2 cajitas de paragrafos hoy 2 quieren un cofal un cofal para echarlo en las peronitas y sobarlo sobarlo en nada vaya miren aquí dejamos ya abuelita Celia estrenando su colchoneta estrenando su cama ya su calienta ya le quedó mejor ella dice que con pedir está molestando dice no abuelita no nos molesta ahí le vamos a traer su cremita para las piernitas porque tiene reumatiz le duele en verdad que muy dobladita queda aquí muy encogida no llore abuelita no llore abuelita ¿sabes que le voy a pedir cuando venga? tráiganme sopa magui ah sopita y ahora dice pues sopa magui si sopa magui y eso le doy cuando si tengo que le doy papitas quiere macarrones la abuela si vaya vamos a venir el viernes y le voy a traer esas cosas que me está encargando oiga las papitas no le voy a olvidar quiere papas macarrones me dijo y sopa magui pero ahí vamos a estar pendientes primero Dios bueno abuelita linda ahí me la cuida ni angelita por favor démele los sueritos yo siempre le digo si abuelita la sobrina y a la verdad la amiga de Nueva York que le mandó la ayuda también si ella le mandó la ayuda y le mandó esas cosas el ensur para que tome su colchonetilla ella se la compró y sus almohaditas y como hago para conocerlo pues esos cinco sueros que le traje los insumos médicos para que me le hagan las curaciones primero Dios que se las van a hacer porque nosotros ya el enfermero pues ya no quiso venir pero primero Dios vamos a conseguir a otro oiga porque él dice que es muy lejos hasta acá no le gusta pero hay gente que por eso no viene porque es muy lejos si pero vamos a buscar a otro Dios primero verdad Dios es el que nos pone a veces a las personas buenas en el camino y en este caso así va a ser primero Dios vamos a encontrar a otro así es que abuelita háblale ya ¿dónde está? no acá gracias por la por la cosita que me la envió de Nueva York que me han dado las cosas que yo no 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 la conocía pero hoy sí la estoy conociendo por entera voluntad que haya hecho comida y no sé cómo pagar con eso las típicas bendiciones y donde quiera pues día y noche yo voy a estar pidiendo grandemente por la amiga todavía estoy en vida pues siempre lo voy a estar pidiendo usted de allá para acá y yo de aquí para allá hoy con eso con eso me agradezco sí abuelita Celia la amiga va a estar muy contenta porque le trajimos esa ayuda así es que ya nos vamos Dios abuelita ahí me la cuidan abuelita ya saben y mire ahí vinieron sus inyecciones también que le mandó la amiga de Nueva York allí le compramos las 10 jeringas y 15 inyecciones yo voy a ver quién me la puedo poner para que agarre fuercecitas para cuidar abuelita Celia para moverla ay mira pero mire cuando me la toquen con cuidado porque mire esto es porque la lastiman cuando la agarran con cuidadito quiere que se agarre porque la piel de ella es como de bebé sí mire yo no la agarro de aquí yo de aquí la agarro de aquí la levanto aquí 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 la agarro yo porque me da miedo que me haya que dar algo en la mano sí que yo por eso yo debo con ella o sea mía que hasta mía me va a tocarlo porque me dan ya hoy está bastante fin primero ya dormimos feliz ya no nadie la va como tiene los moletones en ese bracito ay peor estaba peor miren peor ya me ha estado tratando como de secarla peor estaba sí vieron como estaba y como se hace esos golpes abuelita y que a veces bueno cuando la tenía ya pegaba en las paredes entonces ay no pobrecita la abuelita pero hoy va a descansar más abuelita sí ya está más suave esto vaya Dios la bendiga por estar así es que gracias a la amiga de Nueva York por habernos ayudado con abuelita Celia y a ella acá ya queda más contenta está ahí con su estrellita miren ahí tiene su bracito en la estrellita así es que le vamos a dar las gracias a la amiga de Nueva York ni Angelita vaya y le voy a dar también sus facturas como siempre damos las facturitas vaya Dios bendiga Dios provea visiones y Dios que bendiga a esa hermana en Cristo quien Dios ha donado esta esta colchoneta para mi hermana Dios bendiga Dios provea bendiciones más y más y que Dios siga dándole fuerza para que ella pueda desempeñar su trabajo y pueda ganarse el pan de cada día tanto como para los familiares y los lejanos de otras tierras y entonces ya son mis agradecimientos que yo tengo para ella y Dios que me la bendiga donde quiera que ande ella le mandó todo donia Angelita fue una sola verdad una sola ayuda esa amiga de Nueva York verdad y le mandó el hinchura a ella los cinco sueros que le traemos toda también toda la medicina que le traigo para curarla a ella igual toda esa ayuda viene de ella esa dos almohadas verdad que las compramos ahí en Prisma Moda ahí pudieron ver amigos y gracias verdad a ella a la amiga de Nueva York porque ella mira sin conocernos dice quiero ayudar abuelita Celia y pues aquí estamos presentes nosotros trayendo esa esa ayuda que ella verdad les mandó ya nos vamos abuelita Celia abuelita ahí ponga el besito porque lo va a lastimar ay Dios me da una gran lástima porque mi moradito lo tiene ay pobrecita me da me da me da me da Gracias por ver el video